Bienvenido a La Dosis Correcta. Mi nombre es Jonael Bosques, agente agrícola de UF-IFES Extension y hoy seré tu anfitrión. Hoy te invito a estudiar con nosotros mediante el programa La Dosis Correcta. Esta serie de Produciendo Conciencia la dedicamos a ayudarte a entender conceptos asociados con el uso de plaguicidas y su implicación en el ambiente. Estos materiales educativos tienen la intención de ayudar al aplicador a prepararse para tomar el examen para la licencia de plaguicidas de uso restringido en su respectiva categoría. Específicamente utilizamos el libro de preparación titulado Applying Pesticides Correctly, la séptima edición. En cada episodio nuestros anfitriones, Jonael Bosques y Luis Rodríguez, agentes agrícolas de los condados de Polk y Hardy, trabajan duro para complementar el material educativo con conceptos importantes al momento de tomar decisiones manejando plaguicidas. Disfruta con nosotros estas conversaciones y recuerda que hay un agente de extensión en tu comunidad para servir. Bienvenido a otro episodio de La Dosis Correcta traído a ustedes por Produciendo Conciencia. Seguimos estudiando para obtener nuestra licencia de plaguicidas y para eso vamos entonces a meternos de lleno al segundo capítulo de esta certificación que trata acerca de cómo identificar esas plagas y cómo manejar esas poblaciones de plagas que pueden estar afectando nuestro objetivo que es la producción agrícola que va a ser la producción de alguna de estas comodidades o incluso pueden estar afectando la calidad de vida de una persona o el ambiente. Para hablar del tema tenemos con nosotros de nuevo a Luis Rodríguez, agente agrícola del condado de Polk, quien nos va a estar guiando a través de esta discusión. Buenos días. Buenos días, Manuel. Te damos la palabra a ti para que nos guíes. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre cómo identificar esas plagas que podrías tener en tu lugar agrícola y también cómo podemos utilizar o cuáles métodos podemos utilizar para su control. Lo primero que tenemos que siempre antes de cualquier trabajo que va a tener que ver con pesticidas o plagicidas es saber cómo identificar esa plaga. Si no sabemos qué plaga tenemos, pues no vamos a saber cómo controlarla. Por eso es tan importante primero que nada identificar esa plaga. Quiero que me definas el término plaga porque lo utilizamos en lenguaje común y me gustaría que el que está estudiando, que está escuchando estos episodios, entienda específicamente cuál es la definición de una plaga. Mira, una plaga es cualquier organismo, cualquier patógeno, cualquier maleza que me esté afectando negativamente algún lugar. Por ejemplo, en este caso las cosechas que ya me está compitiendo a base de nutrientes en el caso de las malezas, que me está afectando, comiéndose mi cultivo, transmitiendo cualquier tipo de patógeno, ya sea algún tipo de virus, bacteria, hongo, cualquier organismo que me va a causar algún impacto negativo en mi producción agrícola, en mi patio, por ejemplo, en mis plantas ornamentales, a la salud pública y hacia mí mismo, pues se considera entonces una plaga. Ya que estamos hablando del ambiente, donde hay una biodiversidad tan grande, ¿qué tipos o cómo clasificamos estas plagas? Entre plagas tenemos lo que son los artrópodos, entre los artrópodos tenemos lo que son nuestros insectos y también tenemos lo que son nuestros ácaros. En este caso estamos hablando de mites, que eso es lo que se conoce como en inglés, un ácaro. Entonces estamos hablando de insectos, por ejemplo, orugas, estamos hablando de escarabajos, estamos hablando de cualquier tipo de insecto que entonces podría estar comiendo la planta o transmitiendo algún tipo de patógeno en el caso de los whiteflies. Sabemos que las whiteflies no tan solo afectan nuestras plantas, también son portadores de alguno tipo de patógenos. Y en el caso de los sílidos, por ejemplo, sabemos que el sílido es el que está transmitiendo lo que es el citrus greening en nuestros cultivos de cítricos. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre un arácnido y un insecto. Los arácnidos tienen ocho patas, los insectos tienen seis. Todos los insectos van a tener tres secciones de su cuerpo, van a tener su cabeza, su tórax y su abdomen. En el caso de los arácnidos, que los ácaros caen dentro de los arácnidos, pues entonces ellos van a tener ocho patas y van a tener uno a dos segmentos de la piel, de su cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Esa es la gran diferencia entre lo que tenemos, lo que es un insecto y un arácnido. Y obviamente, dependiendo de qué tengo, es la manera que las voy a controlar. Todos ellos entonces son artrópodos. Todos ellos son artrópodos, pero al mismo tiempo que sean artrópodos, tenemos diferentes tipos de plaguicidas que combaten entonces lo que vienen siendo los insectos y tenemos entonces plaguicidas que combaten lo que son los arácnidos. En este caso, eso es lo que se conoce como miticidas. Y también tenemos otros plaguicidas de amplio espectro que te pueden controlar tanto artrópodos como ácaros. Muy bien. Bueno, artrópodos como tal. Exacto. También, aparte de lo que son los artrópodos, entonces tenemos lo que son nuestras malezas. Y la maleza es cualquier planta que yo no quiero en mi cultivo o en mi patio, en el caso de una casa o en el caso de un edificio. Entre estos tenemos lo que son gramas, tenemos lo que son plantas de hoja ancha y tenemos entonces lo que son las hiperasias. Que las hiperasias se parecen bastante a lo que es una grama, pero son diferentes y por ende su control es diferente y los plaguicidas que utilizamos para las hiperasias son diferentes. Lo más fácil para poder entonces certificar lo que es una grama versus una hiperasia es que la grama, el tallo es redondo y la hiperasia, el tallo es triangular, que si tú tocas ese tallo, vas a sentir entonces va a sentir un borde. Un borde, exacto. Para tener un poquito más de claridad, tú cortas ese tallo y lo miras de una manera transversal, lo miras y entonces cuando tú lo estás mirando del corte, cuando entonces estás mirándolo, vas a ver que la grama es redonda, la hiperasia es en forma de triángulo, ese tallo. Exactamente, y eso es bien importante saberlo, porque como dije, su control es diferente y los plaguicidas que utilizas para controlar hiperasias no son los mismos plaguicidas que utilizamos para controlar entonces lo que son nuestras gramas. En el caso entonces de una maleza de hoja ancha, es mucho más fácil identificarlo versus lo que es una hiperasia y una grama, porque obviamente, el nombre lo dice, es una maleza de hoja ancha. Y obviamente de la misma forma vienen plaguicidas que controlan entonces este tipo de maleza de hoja ancha. Así que es bien importante cuando estamos viendo malezas, identificar qué tipo de maleza tenemos para saber qué tipo de plaguicidas va a ser el correcto para entonces poder combatirlo. Nosotros ayudamos a identificar qué plaga usted tiene, qué maleza usted nos trae, usted no tiene la idea de lo que es, nosotros podemos entonces identificarlo a través de nuestros servicios de diagnóstico. Si el agente de extensión no sabe la identidad, nosotros como quiera tenemos un servicio de diagnóstico a distancia que podemos conectarnos con un especialista en el área y él nos puede o ella nos puede decir la identidad de cada uno de estos individuos que están afectándonos a nosotros. Exactamente. Y de igual forma, también nosotros tenemos múltiples publicaciones en lo que se conoce como Ask IFAS y también tenemos libros a la venta en la página de internet, el bookstore de IFAS, que también hay lugares, otros recursos donde la persona puede entonces también buscar ahí y también identificar la plaga que tiene si no conoce la plaga. Pero como dijo Juanel, nosotros podemos llevar a cabo ese servicio y nos pueden traer las malezas. Vamos a seguir hablando de los otros tipos de plagas. Bueno, los otros tipos de plagas que tenemos serían entonces lo que son bacterias, virus y hongos y también tenemos lo que son nuestros moluscos, cualquier tipo de babosa que esté en nuestros cultivos o nuestros patios pueden entonces también afectar a las plantas, mayormente comiéndoselas. Y también tenemos entonces lo que son los vertebrados, que aquí estamos hablando de algún tipo de ave que se está comiendo, por ejemplo, las blueberries, que eso es muy común. Tenemos entonces las ratas, que todo el mundo sabe que las ratas vienen siendo una plaga en un hogar. También pueden ser plagas en las cosechas. Y también tenemos lo que son los mapaches, que los mapaches también se pueden convertir en plagas dependiendo el daño que están ocasionando. Tenemos ahí cerdos, tenemos ahí amadillos, tenemos ahí culebras, dependiendo de lo que uno está trabajando, pues ahí cae todo eso dentro de vertebrados. Ahora, vamos a hablar de otro término que vemos en estos capítulos que estamos estudiando. Uno es tolerancia y el otro es resistencia. Quiero que nos hables acerca de eso. Estamos hablando en referencia al químico, al método químico que estamos aplicando. Estos patógenos o estas plagas que están afectándonos, dependiendo de qué sea, van a reaccionar diferente a un plaguicida. Por eso es que nosotros necesitamos saber lo que estos términos significan. Tolerancia a pesticidas versus resistencia a plaguicida. Sí, y es un término que muchas personas confonden porque es bastante similar, pero hay una diferencia bien clave. Por ejemplo, la tolerancia es cuando yo estoy aplicando un químico por primera vez, por ejemplo, y pues tengo 10 insectos y de esos 10 insectos 9 mueren y ese único insecto pues sobrevivió. Pues eso significa que ese insecto fue tolerante a ese plaguicida en ese momento, en ese instante. Y esto simplemente pasa por, es un biotipo que es lo que se conoce como un insecto que genéticamente es superior a los otros y por ese pudo sobrevivir a esa aplicación de pesticida o plaguicida. En el caso de la resistencia estamos hablando entonces en un término populacional. Ya estamos hablando que este biotipo vivió, siguió reproduciéndose, y con el tiempo, en vez de ese plaguicida combatir esos 10 insectos, con el tiempo seguimos utilizando el mismo plaguicida con el mismo método de acción y cuando vengo a ver, en vez de que me sobreviva solamente un insecto, me está sobreviviendo 5 insectos, por ejemplo. Y poco a poco durante el tiempo, si no cambiamos de pesticida, seguimos entonces creando una población mayor resistente. En otras palabras, va a llegar al punto que de los 10 insectos solamente uno va a morir y entonces tengo 9 que son resistentes. Y esa es la diferencia entonces de lo que es tolerancia y resistencia. Tolerancia es simplemente esa primera vez que ese insecto tomó ese plaguicida, y la resistencia entonces estamos hablando de cómo esa población durante el tiempo se convierte entonces en resistente y no se puede controlar ya con ese específico plaguicida en ese específico método de acción. Bueno, hablaste de modo de acción y quiero que me definas en ese término. ¿Qué es un modo de acción? Pues el modo de acción es la manera en la cual el plaguicida trabaja eliminando esa plaga. Estamos hablando si el plaguicida ataca por contacto, o si el plaguicida tiene que ser ingerido por la plaga, para que entonces ataque ya sea el sistema nervioso o algún otro tipo de metabolismo del plaguicida. O estamos hablando entonces de lo que es un fumigante, que el fumigante muchas veces lo que hace es sofocar entonces el insecto. Es bien importante que cuando uno esté aplicando este tipo de plaguicida, siempre rote el modo de acción para de esa forma no crear esa resistencia, porque la forma en la cual nosotros estamos creando resistencia es utilizando el mismo modo de acción constantemente. Y es bien importante que cuando las personas cambien esos plaguicidas, no simplemente cambien el nombre del plaguicida. Vayan y busquen en el label y busquen ese modo de acción y cambien el modo de acción, porque hay muchos plaguicidas que tienen diferentes nombres con el mismo modo de acción. Y lo que tú estás tratando de rotar es ese modo de acción. Es bien importante que estén buscando específicamente el modo de acción. Y cada plaguicida, si usted ve el label, va a tener un numerito. Y ese numerito te va a decir que es un diferente modo de acción. Y eso es más adelante cuando hablemos del label, podemos entonces hablar de eso en el próximo capítulo que va a ser del label. Podemos entonces especificar eso. Entonces el label o etiqueta te va a decir el ingrediente activo que tiene efectos sobre X plagas. Exacto. Lo que estás hablando es rotar esos ingredientes activos entre diferentes familias de químicos para entonces nosotros tener una reducción en la probabilidad de tener plagas tolerantes, los cuales posiblemente se podrían entonces convertir en una población resistente. Muy bien. Ok, pues vamos a cambiar el tema un poco y vamos entonces a hablar de otra definición que aparece en este capítulo que es bioacumulación, pero también biomagnificación. ¿Qué significan estos dos términos? Pues mira, es un término que todo aplicador de plaguicidas debe conocer porque obviamente están afectando los organismos. Entonces bioacumulación se refiere a que tengo un organismo que ha sido expuesto a plagicidas y esos plagicidas se quedan dentro de él, ya sea en el tejido grasoso del animal o del organismo. Y entonces durante el tiempo, cada vez más acumulación de este plagicida está dentro de ese organismo. En el caso entonces de lo que es biomagnificación, tiene que ver con la cadena alimenticia. Por ejemplo, estoy aplicando un plagicida a un insecto, pero este insecto tiene un depredador que viene siendo una serpiente. Pero entonces tengo que un águila puede comerse a esa serpiente. Entonces estoy hablando de que se magnifica ese transporte de plaguicidas desde la presa al depredador y de ese depredador al próximo depredador. Quiere decir que esa águila que di de ejemplo va a tener más acumulación de plagicidas en su cuerpo porque está comiendo organismos que nosotros estamos combatiendo con el uso de plagicidas. Por eso es la diferencia. Bioacumulación es solamente un organismo que durante el tiempo se le acumula plagicidas porque está en el área donde estamos aplicando plagicidas. En el caso de biomagnificación es que ese depredador le está comiendo entonces estos organismos que estamos, está siendo expuesto a plagicidas y por ende, ese depredador termina con acumulación de plagicidas en él. Eso es la diferencia. Y es bien importante nosotros tratar de evitar que esto ocurra como aplicadores de plagicidas. Y eso obviamente, ¿cómo se hace? Aplicando los plagicidas cuando se necesitan solamente. No simplemente dar muchas aplicaciones, cosa de que se me sigan entonces teniendo estos organismos que se me sigan acumulando estos plagicidas dentro de ellos. Entonces bioacumulación, en resumen, estamos hablando de un individuo que acumula el plagicida que nosotros estamos utilizando en su cuerpo, en su sistema. Biomagnificación, estamos hablando ya del ambiente. Estamos hablando de la población y de cómo estas interacciones entre organismos entonces pueden afectar a un organismo que no es el objetivo con el plagicida que nosotros estamos utilizando. algo que pasó con el uso de estos pesticidas que se usaban hace 40 o 50 años donde todavía no habían estos estudios poblacionales o ambientales y entonces vemos que el DDP, por ejemplo, que es el clásico afectaba a las águilas o los pájaros presas afectaba a sus poblaciones, a ellos entonces ir ingiriendo animales que se comían otros animales que estos otros organismos pues estaban en el ambiente y se acumulaban esa cantidad de plagicidas cuando vamos subiendo la cadena alimenticia pues entonces vemos que también están afectando a otros. Ok, vamos entonces a seguir por aquí con otra definición el IPM o el manejo integrado de plagas es algo que vemos en estos capítulos es algo bien importante para el manipulador de plagicidas y queremos que esta definición quede bien clara ¿Qué es el manejo integrado de plagas? Mira, esa es la base de básicamente cómo manejar las plagicidas aquí en la Florida y básicamente el manejo integrado de plagas viene siendo la combinación de todos los métodos disponibles que nosotros podemos utilizar para entonces controlar estas plagas no simplemente estamos hablando de control químico estamos hablando de cualquier otro tipo de control como control biológico, mecánico, control físico y cualquier tipo de control que nosotros utilicemos va a ser parte de ese manejo integrado de plagas y entonces estamos hablando de la combinación de todos estos métodos para poder combatir estas plagas por eso es que digo que es la base de cómo controlar las plagas aquí en la Florida porque básicamente eso es lo que utilizamos siempre utilizamos una combinación de varios métodos para poder entonces combatir estas plagas y eso es a lo que se refiere a lo que es el manejo integrado de plagas ¿Y qué componentes tiene este IPM o este manejo integrado de plagas? ¿Qué cosas son las que necesitamos entonces nosotros hacer a nivel de finca, a nivel de una compañía para entonces manejar estas plagas adecuadamente y de una manera integrada? Pues lo primero como mencioné anteriormente es identificar esa plaga si no sé qué plaga tengo pues no sé cómo voy a poder controlarla o lo primero que uno deberá hacer es siempre identificar qué plaga tengo una vez yo entonces identifico esa plaga tengo que monitorearla ¿Por qué la monitoreo? Porque tengo que saber si la cantidad de plagas que tengo me va a afectar económicamente o no porque si solamente encuentro poquitas plagas que no considero dependiendo de la población que tengo de ellas que me va a afectar económicamente pues lo ideal es que déjala quieta no la ataques porque entonces podrías crear una resistencia en el futuro si ya tú monitoreaste la plaga y dependiendo de la población entiendes que entonces sí te puede afectar económicamente ya sea tu cultivo o tu landscape o tu área donde tengas algún tipo de actividad pues ahí pues entonces ya sí entonces vas entonces a integrar entonces algún tipo de sistema para poder combatirla por eso entonces llegamos a lo que se conoce como la planificación del objetivo y esta planificación tiene tres cosas o voy a prevenir la plaga o voy a suprimir la plaga o voy a erradicar la plaga en el caso de prevención la palabra lo dice voy a tratar de prevenir que esa plaga llegue y o que llegue a un nivel poblacional que entonces me pueda llegar a cabo un daño negativo hacia mis cultivos por ejemplo en el caso de supresión estoy hablando entonces de bajar esa población de plagas de manera cual que no sea económicamente dañina para mis cultivos o mi patio o cualquier otro lugar que es donde necesito entonces controlar esa plaga en el caso de agricultura de esas dos estamos hablando prevenimos y suprimimos en el caso de la erradicación ya estamos hablando entonces de eliminar completamente esta plaga o sea no dejar ningún trazo de plaga estamos hablando entonces en este caso ya en edificios o restaurantes donde entonces sabemos que no pueden haber por ejemplo cucarachas en un restaurante pues entonces en ese caso utilizamos lo que es la erradicación totalmente de la plaga en el caso de agricultura pues utilizamos más bien prevención y supresión porque como es un lugar abierto mayormente hablando pues es bastante difícil no imposible pero bastante difícil entonces llegar a lo que es una erradicación de la plaga por eso en agricultura estamos hablando casi siempre de o la prevengo o entonces bajo la población que se conoce como supresión luego que ya sé qué plan voy a utilizar entonces pongo el plan en acción en este caso entonces voy a utilizar todo lo que tengo disponible para entonces poder controlar esa plaga una vez entonces llevo ese plan en acción tengo que entonces evaluar cuando yo evalúo entonces estoy buscando si lo que yo llevé a cabo los métodos que utilicé fueron efectivos o no y entonces es bien importante siempre tener algún tipo de documentación la cual me puede decir que este fue plaguicida que apliqué en tal fecha tantos acres fueron entonces asperjados y este fue el resultado eliminé tanto por ciento de la población utilizando este plaguicida y es bien importante porque si sabemos que tenemos una plaga y el año que viene tengo otro voy a seguir produciendo ya sé que el año que viene es bien probable que esa plaga va a volver y es bien importante tener esta evaluación para saber qué otros métodos el próximo año van a ser efectivos o no ok muy bien una dosis de planificación o de prevención es más valiosa una dosis de cura porque nos va a salir más caro tener que controlar algo que está fuera de control o manejar algo que está fuera de control versus estar identificando y monitoreando constantemente establecer un umbral de tolerancia donde sabemos de que si ya encontramos 15 individuos por planta que ya es una carga que es económicamente importante y entonces empezar a manejar ahí por ejemplo vamos entonces ahora a hablar de estos métodos de manejo de plagas qué herramientas nosotros tenemos a la mano en nuestra caja de herramientas para trabajar en el manejo integrado de plagas pues mira tenemos un montón de métodos que podemos utilizar yo voy a mencionar varios no son los únicos pero son los más comunes a nivel general porque cada una de las plagas tiene una caja de herramientas diferente para manejar ¿cierto? exactamente sí el primero que voy a estar hablando entonces va a ser lo que se conoce como el control biológico que el control biológico entonces es utilizar los enemigos naturales o los depredadores naturales de la plaga la que tengo aquí presente un ejemplo sería el uso de mariquitas para poder controlar los áfilos las mariquitas de por sí son los depredadores naturales de los áfilos y si yo sé que tengo áfilos pues yo puedo entonces introducir mariquitas en mis cultivos estas mariquitas entonces van a básicamente ser un control biológico que sea la palabra porque van a estar depredando estos áfilos y entonces van a ayudar a bajar la población de esos áfilos mariquitas sería en inglés ladybug ¿verdad? sí mariquitas en inglés sería un ladybug y áfilos se conocen como áfilos en inglés estoy hablando entonces también del otro método que viene siendo lo que es el control mecánico que es el uso de maquinaria para entonces poder controlarlo a las plagas estamos hablando también de lo que es una barrera que yo puedo entonces construir una barrera alrededor de mis cultivos para evitar que entonces esas plagas entren al área donde están mis cultivos o también estamos hablando de trampas que yo puedo poner varias trampas alrededor de mis cultivos lo cual tenga algún tipo de atrayente que la plaga se atraiga ahí y entonces quede atrapada y entonces no llegue a donde están mis cultivos también estamos hablando de lo que es el control cultural el control cultural estamos hablando de utilizar la planta correcta en el lugar correcto en otras palabras plantas que son resistentes a sequía en un lugar que es bastante árido o plantas que son tolerantes a áreas inundadas donde entonces sé que tenga un área donde va a ser bastante húmeda cuando se utiliza ese tipo de plantas también estaría hablando de fertilizar adecuadamente eso es lo que es un control cultural utilizar el sistema de cultivos de row crop estamos hablando de cultivos agronómicos preparar el terreno bien hacer las camas de acuerdo a las dimensiones recomendadas etcétera eso es un control cultural exactamente entonces tenemos lo que es control ambiental que muchos de estos ejemplos se utilizan en lo que son los greenhouse estamos hablando de poder controlar lo que es la temperatura poder controlar lo que es la humedad y poder controlar lo que viene siendo la luz dependiendo de la plaga si hay más humedad hay plagas que les gusta la humedad y entonces las voy a tener presentes si puedo controlar su humedad pues evito entonces que la plaga llegue si puedo controlar la temperatura de igual forma hay plagas que son proliferantes en cierto tipo de temperatura que si controlo la temperatura y evito tener una temperatura donde la plaga entonces se reproduce y está presente pues entonces puedo proteger mis cultivos y tenemos entonces lo que es utilizar cultivos resistentes esto ya viene siendo por los diferentes cruces de las diferentes variedades que tenemos creamos entonces un cultivo o una planta que es mayor resistente a lo que viene siendo hongos virus o bacterias lo cual que si tengo ese patógeno presente la planta no se va a afectar y va a ser más resistente y entonces no va a ser susceptible a este tipo de patógenos y vemos que hay unas cosas que como que caen dentro de lo cultural y lo biológico y tenemos una mezcla de metodología por ejemplo el que me viene a la mente tenemos un problema de insectos un insecto específico que puede afectar por ejemplo a las curcubitaceas son los leaf-footed bugs y entonces utilizamos una planta trampa en este caso van a ser una especie una variedad específica de girasol que los atrae más a ellos que les gusta más a ellos que realmente nuestro cultivo en el cual vamos a hacer dinero entonces ellos se van a estas plantas específicas se quedan ahí nosotros podemos controlar ahí gastamos menos plaguicidas y entonces eso es un control biológico pero también un control cultural si viene siendo parte de nuestra operación otra cosa que me viene a la mente pues son el control biológico avispas parasíticas que también nos pueden ayudar a controlar cierto tipo de ya sean hormigas ya sean áfidos etcétera que son diferentes tipos de controles biológicos que existen o sea que tenemos mucho que aprender como aplicadores de qué otras alternativas hay para no tener que poner tanto énfasis en el uso de control químico podemos entonces diseñar o modificar nuestro ambiente para que sea más favorable para nuestros cultivos deseables y una cosa de que lo que es el manejo integrado de plaga es exactamente eso mismo es tratar de entonces minimizar ese impacto del control químico que no es que no estamos apoyando el control químico simplemente que estamos apoyando que utilizamos menos control químico porque lo ideal es que combinemos todos estos tipos métodos para entonces primero que nada no crear esa resistencia utilizando demasiado control químico y al mismo tiempo pues proteger lo que viene siendo mayormente la exposición humana el ambiente y la salud pública y también es más barato muchas veces y también es más barato cultural biológico lo que sea que utilizar el químico que viene de un frasquito que cuesta 15 dólares solamente prender el tractor por afejar un acre y entonces empezamos a mirar eso y realmente tenemos que utilizar un método integrado para manejar estas plagas a veces existen ciertas situaciones en las cuales el plaguicida recomendado ya no funciona entonces quiero que nos hables un poco de las razones por las cuales estas cosas suceden mira pueden haber sin número de razones por las cuales un plaguicida no puede funcionar una de las primeras es un error que muchos aplicadores hacen y es que no calibran bien su equipo y si no estás calibrando bien tu equipo quiere decir que esa dosis que estás entonces tratando de asperjar tu área va a ser incorrecta ya sea porque calibre más el equipo y aspergé menos dosis de la que se supone y entonces si aspergé menos dosis de la que se supone no controle la plaga o tengo una dosis sumamente alta porque tampoco calibre bien el equipo y entonces en vez de controlar la plaga controlo la plaga más lo que no quiero controlar y elimino entonces las buenas plantas también con las malas pero entonces me creé un impacto mayor al no calibrar bien mi equipo otra cosa que puede ser que puede pasar y que es otra cosa que también por eso es bien importante conocer qué plaga tengo es la identificación de la plaga identifiqué más la plaga pensé que era un insecto y no es un insecto es un ácaro y por ende estoy utilizando un insecticida que no va a controlar ese ácaro pues eso bien importante que también sabemos como ya mencioné identificar esa plaga y si la identifico mal pues obviamente el control no va a ser el correcto otra razón la cual mi plagicida no puede funcionar son condiciones ambientales desfavorables en este caso estamos hablando de un ejemplo sería un evento de lluvia en este caso si yo asperjo mi plagicida y básicamente justo después que yo asperjo ese evento de lluvia ocurre entonces esta lluvia esta agua básicamente me va a lavar el plagicida como es correctía lo cual va a hacer que entonces el plagicida no tenga ese efecto hacia la plaga que estoy tratando de controlar otra cosa podría ser la sincronización incorrecta de plagicida por ejemplo hay plagicida o la mayoría de los plagicida lo que te va a controlar básicamente va a ser esa larva o esa ninfa de esa plaga si entonces estoy aplicando un plagicida en el momento donde la plaga esté en el estado de huevo o en la pupa estos dos estados tienden a ser bastante resistentes a los plagicidas por ende si yo asperjo cuando lo que tengo son pupas o huevos es bien probable que yo no voy a eliminar la plaga completamente eso es bien importante saber cuál es el estado biológico que tengo esa plaga si es una larva probablemente ese plagicida es donde va a ser mayor efecto ante la plaga por eso es bien importante tener esa buena sincronización cuando voy entonces a aplicar mi plagicida y otra cosa que puede pasar es que el plagicida no llega a donde está entonces la plaga asperge en esta área x pero entonces la plaga que tengo está en la área y por ende si el plagicida llega a la plaga pues entonces el plagicida no va a controlar esa plaga y es importante monitorear esa plaga para saber dónde está para saber dónde tenemos que entonces aplicar esa plaga y por último como mencioné anteriormente si tengo resistencia pues obviamente la plaga no va a funcionar y obviamente si tengo esa resistencia lo ideal es que entonces tengo que cambiar ese modo de acción de esa plaga que estoy utilizando para entonces poder controlar mi plaga y estos son varios ejemplos de lo que podría pasar pueden haber sin número otros ejemplos por la cual mi plagicida no funcionó por ejemplo si estoy utilizando un plagicida aspirado es bien probablemente que ese plagicida no va a tener su acción 100% porque ya está aspirado eso es bien importante que uno conozca su plagicida conozca cómo utilizarlo y conocer sobre todo esa plaga que se almacene bien también es importante porque si entonces estamos almacenando por ejemplo dipel que es un bacillus un plagicida a base de bacterias lo dejamos al sol el contenedor lo dejamos al sol o utilizamos uno que es aspirado o lo almacenamos inadecuadamente lo que vamos a hacer es que vamos a inactivar la efectividad de esas bacterias y no van a funcionar no van a reproducirse no van a hacer su trabajo pasa también por ejemplo glifosato que es sensible a los rayos del sol el glifosato entonces lo almacenamos mal le da mucha luz solar entonces se va a romper antes de que nosotros lo apliquemos en el campo por lo tanto es muy importante tener las condiciones adecuadas y almacenarlo también tener estas cosas en mente para evitar tener un problema antes del que ocurra y un par de estos ejemplos que tú acabas de mencionar muchas veces la etiqueta te va a decir la manera correcta de cómo entonces almacenar este pesticida y la etiqueta te va a decir no almacenes este pesticida en temperaturas altas o no almacenes este pesticida directo hacia el sol es bien importante entonces saber leer esa etiqueta y entonces conocer cómo entonces almacenar esa pesticida para eso mismo para que no pierda su efectividad para el momento de que lo apliquemos entonces sí controle esa plaga muy bien con esto vamos a dar por terminado el repaso de este capítulo número 2 del libro le instamos a que usted utilice los recursos de extensión para identificar desarrollar un plan y llevar a cabo ejecutar también podemos evaluar la efectividad de nuestro plan de manejo integrado de plaga si usted tiene dudas al respecto si usted quiere más información acerca de una plaga que lo está afectando recuerde visitar nuestras oficinas de extensión donde tenemos un profesional que le va a poder ayudar a resolver este problema con esto nos despedimos y recuerde esto es la dosis correcta que le va a poder Gracias por ver el video.